Luisito, hey, pillo, pillen, pillenlo, pillito, rey palomo. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Luisito, Luisito, ¿sabes de qué tengo ganas? ¿De qué? De que armemos el torneo de lotería más importante de todos los tiempos. Me leíste enteramente la mente, estaba pensando lo mismo, pero entre dos está como un poco aburrido, ¿no? No, 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 muchacho, a ver, te explico. Invitamos a muchísima gente, a muchísimos creadores, y aparte, contribuimos a una buena causa. ¡Claro que sí! Les invitamos a Juan Pazurita, Mario Ruiz, Escabeche, La Vivaza, Karen Polinesia, El Buen Juca, Super Holly, Coreano Vlogs, Antrax, ¿y qué me dices de Los Cotorros, La Cotorriza? Vamos a invitarlos. El reto, torneo de creadores, con 20 de sus creadores favoritos, más pan y frescos de todo YouTube, celebridades, músicos, todos participando en el juego de lotería. Este 21 de diciembre, 3 p.m. hora México. Esto va a estar divertidísimo. ¿Qué te parece? Así cerraremos este año que valió... Con mucha diversión y un gesto muy bonito. El reto, torneo de creadores. No se lo pierdan, solo por YouTube. El reto, torneo de creadores. ¡Vamos! 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 Estén bebés